El tesoro perdido de la Atlántida. Ruinas de Tera, Grecia. Mira, una cámara. Ya la veo. Vamos, quítenme el pie de encima. Adelante. ¿Puedes ver algo? Tarañas. Venga, muévete, McIver, muévete. No pierdas el tiempo. Un momento. Mira. Allí. Una sigma. ¿Recuerdas tu griego, McIver? Sigma es la letra... S. Sí, la S de Solón. Y dice, Atlantis Anaduotai. La Atlántida se levantará. Hemos hallado la medalla. Aguarde. 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 Ah, una foto. Gracias. No estaba pensando en eso. Aguarde un segundo solo, ¿quiere? Hola. ¿Qué ocurre? Sí. Voy a pulcro. Pulcro? Sí. Por fin. Por fin. Es maravilloso. Salgamos de aquí. A su debido tiempo. He de mirar detenidamente este ingenioso instrumento. Un trabajo absolutamente maravilloso. Perversamente astuto. ¿Qué tipo de trampa supones que ponía en marcha? ¡No! Peor en marcha, en marcha por la mejora, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha! ¡No! ¡Aceptaré cualquier sugerencia, MacGyver! Si bien, ¿no se te ocurre nada? ¡Vaya hombre! Hace miles de años, antes de que el tiempo mismo fuera establecido tal como lo conocemos, la Atlántida ya ha existido. Era una gran ciudad dedicada al arte y a la ciencia. Londres, Inglaterra. Cinco años después. La gente de la Atlántida construyó su ciudad a los pies de un volcán que utilizaban para obtener calor y energía. Adoraban un misterioso objeto llamado la Torcha de la Verdad, al que atribuían poseer la luz de la sabiduría universal. Durante siglos, la Atlántida fue el centro del mundo y el mundo vivía en paz. Entonces, en un instante, el volcán que calentaba sus casas y movía sus máquinas, entró en erupción. Abandonando la ciudad en ruinas, los supervivientes reunieron el gran tesoro de la Atlántida y lo ocultaron en un lugar al que llamaban la Torre del Mío. Escribieron esa historia en un libro hecho con hojas de platín. ¿Platín? Sí, pasaron cientos de años, hasta el 590 a.C., en que un erudito griego viajó a Egipto. Su nombre era Solón. Ahí lo tenemos. Allí fue donde descubrió dos reliquias de la Atlántida. Una era el libro de Platino y la otra la mismísima Torcha de la Verdad. Solón reunió a sus discípulos y les obsequió un arca en la que encerró la Torcha de la Verdad. Y cogiendo la única llave, Solón partió con el libro de Platino en busca del tesoro de la Atlántida. Y desapareció sin dejar rastro. Es decir, hasta hace cinco años, cuando encontré esta misma llave en las ruinas de Tera. Estoy convencido de que esta es la llave del arca de Solón. Y propongo seguir sus pasos y hallar el tesoro de la Atlántida. Creo que ya hemos oído bastante. Señor director, ahora que tengo el medallón, estoy seguro de poder probar mi teoría. Si la academia quisiera gentilmente costear mi próxima expedición. La Real Academia de Ciencias Arqueológicas financia el estudio serio de la historia. No tenemos ningún interés en su obsesión por la Atlántida. En cuanto a este medallón, permanecerá aquí como parte de la colección permanente de la academia. Pero le ruego que reconsidere. Esté seguro de que lo haremos. De hecho, recomiendo firmemente que la Junta reconsidere su cargo aquí. ¿Qué reconsidere mi cargo? Península de los Balcanes, varios meses más tarde. Vamos, McIber. Sigues igual de lento después de tantos años. ¿No has cambiado? ¿Acaso lo ha hecho usted? Es el único hombre que conozco capaz de hacer una excavación arqueológica en medio de una guerra civil. ¿Qué fue de ese ambicioso estudiante universitario que estaba tan ansioso por explorar ruinas antiguas y resolver el misterio de los siglos? Acordándose de su última experiencia con usted. No se irás molesto por aquel pequeño incidente. Fuimos enterrados vivos. ¿Le parece poco? Si algo te enseñé en la universidad fue que la búsqueda de la verdad nunca es fácil, MacGyver. Además, pudimos salir gracias a ti. Y el medallón ha probado que Solón estuvo entera buscando el tesoro de la Atlántida. El profesor Carson no piensa lo mismo. Carson, ese tonto pomposo, aún cree que la Atlántida es un cuento de viejas. ¿Un cuento de viejas? ¿Qué te parece? Pero probaré que se equivoca cuando hallemos la antorcha de la verdad. Está convencido de que está aquí, ¿eh? Oh, sí. Cuando Solón partió en su búsqueda, sus discípulos huyeron a Atenas y navegaron hasta Inglaterra buscando refugio en unas cuevas cercanas a Éxeter. Durante generaciones formaron una religión. ¿La secta? ¿De Solón? Espléndido. Sí, la secta o los descendientes de la secta vivieron pacíficamente en Inglaterra durante cientos de años, hasta que los romanos la invadieron y comenzaron a darles caza y masacrar. Pero unos pocos supervivientes escaparon con el arca y la antorcha y huyeron de Inglaterra. y llegaron a estas catacumbas y murieron. Pero no sin antes esconder la antorcha por aquí en algún lugar. Apostaría mi vida a eso. Es una apuesta muy alta, profesor. Esperemos que no tenga que perderla, ¿eh? Oh, relájate, muchacho. Esos soldados ni siquiera saben que las catacumbas están aquí. Coronel Petrovich. Caray. Esta debe ser la parte más antigua de las catacumbas. Estos deben ser los restos de los primeros cristianos que se escondieron de los romanos. Durante siglos, otros les imitaron, como los de la secta de Solón. Profesor, por favor, olvidemos la clase, encontremos lo que vinimos a buscar y larguémonos. Afuera hay una guerra civil. Ah, tonterías. Las Naciones Unidas ordenaron un alto el fuego. Sí, pues no creo que les preocupe. Ah, esta gente nunca se llevará bien. Han estado guerreando entre ellos desde el siglo XII. Cuando encuentre la Antorcha de la Verdad, podemos usarla para proseguir la búsqueda de Solón y encontrar el tesoro de la Aldántira y ya no habrá más guerras. Puedo sentirlo. Lo sé, estamos cerca. Profesor. La Sigma es el símbolo de Solón. Maguire es... el arca de Solón. ¡Oh, es tan hermosa! Sí, es magnífica. ¿Ahora podemos cogerla y largarnos de aquí? Piensa un poco. Dentro de este arca yace la Antorcha de la Verdad. Ah, sí, los dioses marchan en fila. Sí, sí, sí. Y Hécate corre por los cielos entrando por las puertas del Hades y el libro convocará el poder de los antiguos. ofrendad la Antorcha de la Verdad al Templo de los Siglos y... el tesoro de la Aldántida se levantará. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el enigma de Solón! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora podemos irnos? ¡Ja, ja, ja, ja! No irán a ningún sitio. ¿Qué? ¿Qué sucede? Díganme para quién están espiando. ¿Para la ONU? ¿Para la CIA? ¿Para quién? No somos espías. Ah, sí, son... historiadores. ¿Historiadores? Sepa que soy profesor de arqueología. Dame fuego. Coronel. ¿Cree de verdad que esa caja es un instrumento de espionaje? Un accesorio astuto para dar autenticidad a su coartada. ¿Accesorio? Ese arca es una reliquia inapreciable. ¡Payaso! En tiempos de guerra, la pena por espiar es la ejecución. ¿Qué guerra? Se supone que este área está protegida por la ONU. Está sumamente bien informado para alguien que dice no ser espía. Veo las noticias. Entonces sabrá que esta región pertenece a mi gente y que la tomaremos. Aunque signifique matar a la gente inocente que vive aquí. Debemos limpiar este área. Se referirá a una limpieza étnica. Eso es genocidio racial. Mire, amigo, todo el mundo ha estado viendo lo que ha estado pasando por aquí. Podrá llamarlo de la forma que quiera, pero es asesinar lisa y llanamente. Exacto. Y por última vez, fuimos enviados por la Real Academia de Ciencias Arqueológicas de Londres, Inglaterra. Ustedes ya están muertos. Solo se trata de saber cómo morirán, como hombres con dignidad, o gritando de agonía. De un modo u otro van a decirme para quién espían. ¡Eh! ¡Alto, McIver! ¡Déjenle! ¡Déjen a ese hombre en paz! ¡No! Gracias por su navaja. Esto será una magnífica caja de cigarros. Caballeros, yo en su lugar no me acercaría a esta puerta. que alguien vigile a los prisioneros. Tú, quédate aquí. Sí, señor. ¡Qué comportamiento necio, tonto, cabeza hueca! ¿Pudiste hacer que te mataran? ¿Y para qué? Para nada. ¿Eso de qué servirá? Tenga un poco de fe, profesor. Te diría una sierra. Lo siento, McIver. Temo que esto se acabó. Nunca debí haberte metido en esto. Bueno, nadie me obligó a hacerlo. No, no lo entiendes. Te mentí. La academia no me envió. De hecho, los directores revocaron mi cargo. Pocas palabras. Me echaron. ¿Quién financió la expedición? Fui yo. Pensé que si podía encontrar la antorcha y probar que la Atlántida existió, la academia me rehabilitaría. Utilicé todos mis ahorros para llegar a esto. Apenas me pude permitir enviarte el telegrama pidiéndote que vivas. Odio decepcionarte así, pero no tenía más remedio. Debes creerme. Estaba contra las cuerdas, McIver. Por favor, compréndeme. Quiero decir, eras la única persona con quien podía contar. La historia de mi vida. De todos modos, es inútil. El arca está en manos de un fanático que cree que es una caja de cigarros. Y la llave que él abre está a miles de kilómetros en la Real Academia en Londres. McIver, ¿tienen algún sentido esas acrobacias? Eso espero. Cúbrese los ojos. Cúbrese los ojos. Cúbrese los ojos. ¡Vamos! ¡Bravo! Siempre dije que eras mi alumno más brillante. Si solo te hubieras dedicado a la universidad... ¡Profesor! Tienes razón, continúa. ¡Vamos! ¡Inc — scripts, Esa puerta es la única salida. ¡Vamos! Póngase esto. ¿Qué? No me marcharé sin el arca. Profesor. McIver, en ese arca está la antorcha de la verdad. No me marcharé sin ella. Está bien. Entendido. El último cargamento de armas está siendo descargado, coronel. Bien. Nuestros planes se han adelantado. Atacaremos dentro de dos horas. Si los prisioneros son espías, puede que las fuerzas de la ONU conozcan nuestros planes. Debemos atacar enseguida. ¿Podría ser que dijeran la verdad? Esa caja vieja... No importa. Deben ser ejecutados de inmediato. Esos bárbaros deben haber intentado abrirla. Mira lo que hicieron. No sé, profesor. Esta marca parece bastante antigua. El arca es magnética. Sí. Lo investigaremos más tarde. Lo investigaremos más tarde. Esas tierras pasas. No importa. Las tierras se convocan. Lo investigaremos más tarde. Tal vez más. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿No tiene motor? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no El tráfico en Londres está imposible. Hola, Simon. ¿Recuerdas...? Maguiver. ¿Profesor Garza? Usted estuvo entera con ese payaso de Atticus. Casi logran que los maten fijoneando en esas ruinas. Maguiver y Atticus han encontrado el arca de Solón. ¿No es asombroso? Con que Atticus sigue buscando la mítica Atlántida, ¿no es así? Ese hombre nunca aprenderá. Pero si el arca es auténtica y contiene la antorcha, será el hallazgo más grande del siglo. ¿Y dónde está ese arca? En la Real Academia, señor. Bien, iré a verla por mí mismo. Nosotros hemos de hacer unas pruebas. Me encontraré contigo en tu hotel. No te demores. Mi vuelo de regreso a Grecia sale esta tarde. Ha sido un placer. Sí, los años no lo han ablandado. No. Así es mi abuelo. Pensé que nunca dejaría Grecia. Sí. Cometí el error de decirle que la universidad me había ofrecido un puesto. Así que hizo un viaje especial para convencerme de aceptarlo. Según Simon, quedarme en la universidad me hará madurar. Como si fuera una botella de vino o un trozo de queso. ¿A qué viene eso de Simon? No le gusta que le llamen abuelo. Dice que le hace sentirse viejo. Simon planeó mi vida entera. Para él está bien pasarse el tiempo excavando ruinas antiguas, pero se supone que yo debo quedarme en la universidad y... tener una carrera sólida. Lo que más o menos significa una carrera segura. ¿Y qué quieres tú? Un desafío. Por ahora enseñaré, repetir todo lo que ya sé. Quiero salir. Ver el mundo. Aprender cosas nuevas. Entonces sal. Ve el mundo. Aprende cosas nuevas. No quiero decepcionar a Simon. Él me crió cuando mis padres murieron. Me ayudó a conseguir el doctorado. Y le debo tanto. Pero a veces llega a ser tan... ¿Exigente? Yo diría que tiránico. Kelly. Es tu vida. Debes decidir tú. Ojalá confiara en mí tanto como tú. No debería admitirlo. Pero cuando estaba y se entera, llegué a estar loca por ti. ¿Por mí? ¿De veras? Muy oportuno. Es raro. ¿Qué? El arca de Solón fue hecha alrededor del siglo VI a.C. En Atenas, durante la Edad de Hierro. Pero de acuerdo con esto, la herramienta que la arañó era de estaño. Y a juzgar por estos microelementos, provino de las minas de Cornualles en la época prerrománica. ¿Cornualles? ¿No está cerca de Éxeter? Sí. ¿Tiene algún significado? Será mejor que vaya a la academia. ¿Puedo ir contigo? Sí. ¿Por qué crees que tu abuelo es tan reacio a lo de la Atlántida? Si la Atlántida fue real, significaría reescribir los libros de historia. ¿Creía que ese era el trabajo de un arqueólogo, reescribir la historia? Supongo que hay personas que tienen miedo al cambio. Diga lo que quieran. Pero la Atlántida existió. Pueden. ¡Mobadas! No es más que una fantasía por su parte. ¿Piensa usted que el arca es parte de mi fantasía? ¿Sí? MacGyver y la señorita Carson han llegado. Están a punto de abrir el arca. Bien. Ya sabes qué hacer. Atlantis anaduotai. Atlantis se levantará. Las palabras en el medallón y en el arca son idénticas. Una coincidencia. No esperará que nos creamos que esos dos objetos están relacionados. Los dioses marchan en fila. Y Écate corre por los cielos entrando por las puertas del Hades. Y el libro convocará el poder de los antiguos. Ofrendad la antorcha de la verdad al templo de los siglos. Y el tesoro de la Atlántida se levantará. He visto este enigma en las cuevas de Éxeter, grabadas en un altar por la secta de Solón. ¿Entonces las figuras en este lado son los dioses? Sí. Hermes, Afrodita, Gaia, Selene, Ares, Zeus y... Cronos. Este pequeño tipo de arriba, ¿cómo lo llamaste? Écate. La diosa de la noche. Según una antigua leyenda, presagiaba el desastre y la muerte. Estoy convencido de que estas son instrucciones escritas por Solón para ayudar a encontrar el tesoro de la Atlántida. Mulo, cabeza hueca. La leyenda de la Atlántida es solo eso. Leyenda. Yo puedo probar que existió. Ahora dentro de este arca está la reliquia de la mismísima Atlántida, la antorcha de la verdad. Ah, ¿dónde está el director con la llave para abrir esta maldita vitrina? Eh, profesor, Kelly descubrió algo que quizá le interesa saber. Profesor Anticus, acabo de hablar con la embajada balcánica. Dicen que usted y el señor MacGyver son ladrones. ¿Oyes eso, MacGyver? Primero éramos espías y ahora somos ladrones. Dicen que el arca es un tesoro nacional y exigen su devolución. No puede devolvérsela a esos carniceros, pertenece al mundo. Sí, eso no depende de usted. Permita que le recuerde, profesor Anticus, que ya no trabaja aquí. Ah, pero señor director, este arca contiene el eslabón perdido con la Atlántida, un capítulo desconocido de la historia. Si tan solo abriera esa vitrina y nos dejara utilizar ese medallón de una vez... ¿Me disculpa? ¿Puedo verlo? El medallón es magnético. Sí, y también el arca. Una cerradura y una llave magnética. Imposible. La gente de la época de Solón no conocía la física del magnetismo. Ah, pero la leyenda dice que la gente de la Atlántida sí, y Solón debió haberla perdido de ellos. Pura especulación. No pensará lo mismo cuando vea lo que contiene el arca. Eso es, eso es, eso es. Funciona, funciona, funciona. Después de todos estos años, Vakiver, por fin. Ah, la antorcha de la verdad. No, no lo comprendo. Sabía que sería una pérdida de tiempo. Pero la antorcha debe estar aquí. No está porque nunca ha existido. La antorcha es un mito. Igual que la Atlántida. Pero el medallón se abrió el arca. Si esa parte de la leyenda es cierta, quizá el resto también lo sea. Miren, si pudiera llevar el arca a Atera y resolver el enigma de Solón, sé que podría probar que esa ciudad en ruinas de Arí era la Atlántida y encontrar el tesoro. Usted y MacGyver ya causaron bastantes problemas en Tera hace cinco años. Simon, me dijiste que la mejor arma de un arqueólogo era una mente abierta. No permitiré que mi trabajo sea interrumpido otra vez por Atticus y sus tontas teorías sobre una supercivilización. Simon sigue siendo el mismo ciego viejo idiota. No tengo tiempo para esto. He de coger un avión para volver a Grecia. Ven conmigo, Kelly. Te llevaré a la universidad. No, no pienso volver allí, Simon. ¿Qué has dicho? He decidido que quiero seguir aquí y trabajar con Atticus y MacGyver. Kelly, eres una erudita pequeña, no una cazadora de tesoros. Toda mi vida hice lo que tú querías. Soy bastante capaz de decidir por mí misma. Primero tú y MacGyver interrumpís mi trabajo en Tera y ahora has emponzoñado el cerebro de mi nieta. No, es mi decisión. Bien, adelante. Echa por la borda tu carrera académica si quieres. Cuando recobres el sentido común, házmelo saber. Yo regreso a Tera, la cual, y te lo digo por última vez, no es la Atlántida, porque la Atlántida nunca existió. El arca será devuelta a los Balcanes inmediatamente. Mientras tanto, apreciaría que desalojara su antiguo despacho y se marchara de este edificio. Profesor, ¿Por qué la torcha no estaba en el arca? Bien, probablemente alguna vez lo estuviera. Usted dijo que la secta de Solón vivió en unas cuevas cerca de Ex Eterno. Por supuesto, ese rañazo en el arca fue hecho por una herramienta hecha cerca de allí. ¿Quieres decir que la secta abrió el arca y sacó la antorcha? Llama a la compañía. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Un hombre se introduce aquí y dispara un dardo tranquilizante. Escapa en un falso taxi hasta una lancha que le aguarda. Creo que podemos decir con seguridad que no se trata de un típico atraco. No, esto fue planeado como una operación militar. ¿No son demasiadas complicaciones solo para robar unas reliquias? El arca y el medallón pueden valer millones en el mercado negro. Inspector Rhodes, esto acaba de llegar. Gracias. Hemos enviado su descripción del ladrón a la Interpol. ¿Es este el hombre? No, yo no llegué a verlo muy bien. Yo sé. Ese es el tipo. Janis Zabros, general del ejército griego hasta que le formaron un consejo de guerra. ¿Por qué? Es el líder de un grupo militante de fanáticos que exigen la independencia de Macedonia. Se consideran herederos de Alejandro Má. ¿Y por qué querrían vender reliquias? Sospechamos que financian su causa vendiendo reliquias robadas en el mercado negro internacional. Su socio conocido es Cyril Clif. ¿Clif? ¿Qué? ¿Le conoce? Me temo que sí. Fue alumno mío unos años después que tú. No tenía interés ninguno en la historia, solo en cazar tesoros. Ahora es Lord Clif. Compró su título junto con una finca en Plymouth. Una imagen bastante más respetable que la de padrino de contrabandistas de arte. Entonces, ¿por qué no le detiene? No tenemos pruebas. Clif siempre ha tenido cuidado de no exponerse. Siempre utiliza un intermediario o un secuaz para hacer el trabajo sucio. A estas horas ya habrá sacado el arca y el medallón del país y los habrá encerrado en la caja fuerte de algún coleccionista donde nunca los encontraremos. No tenía idea de que el comercio de reliquias fuese un problema tan grave. El comercio internacional de antigüedades y de obras de arte robadas es un gran negocio, el segundo después del narcotráfico. No tenemos efectivos suficientes para detener a cada contrabandista, sobre todo a uno poderoso como Clif. ¿Entonces qué? ¿Se sale con la suya así como así? Mire, a mí no me agrada más que a usted. Bien, hago lo que puedo, pero dejé de esperar milagros hace ya mucho tiempo. Muy bien, profesor, ¿qué está pasando? Iber, ¿qué estás haciendo? Ya escuchaste al inspector Rothsch. Dijo que ambas reliquias faltaban. Cuando intenté detener a ese, ese Zabros, vi que dejaba caer el medallón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escondí en mi despacho antes de que llegara la policía. ¿Usted robó el medallón? Solo para protegerlo. ¿Por qué? No tuve más remedio, McIver. Si no te das cuenta, lo que está en juego. Diría que unos 20 años. Por robo. Puedo explicarlo todo. Mi despacho queda por aquí. Vamos a entrar. Lo han revuelto todo. Está bien, no toques nada. Llamaré a la policía. Tonterías. Siempre ha estado así. Un despacho ordenado es producto de una mente vacía. ¿Profesor? Un momento, McIver. No te impacientes. Ajá. Aquí está. Sano y salvo tal como pensaba. ¿Y ahora qué está pasando? Sí, bien. Esto requiere una explicación. Sí. Para eso estamos. ¿Dijo que el enigma en el arca era un conjunto de instrucciones? Exacto. Y si Cliff robó el arca, eso solo nos quiere decir que va tras el tesoro. ¿Hay alguna razón para que... para que no le haya dicho eso a la policía? Ya oíste a Ross. Tiene las manos ocupadas. Además, tal como vamos, no nos queda tiempo. Bien. ¿Dónde está mi diallo? No. No toquéis nada. ¿Qué quiere decir con que no nos queda tiempo? Eso es. De hecho, solo nos quedan dos días para hallar el tesoro. Y ni siquiera encuentro mi diario. ¿Por qué solo dos días? Profesor, ¿por qué solo dos días? Porque es cuando se hará realidad la primera frase del enigma de Solón. Lo copié del altar que encontré en las cuevas de Éxeter. ¿Dónde está? Aquí. Cuando los dioses marchen en fila. ¿Qué significa? ¿Has visto las instrucciones en el arca? Como sabéis, cuando los romanos adoptaron los dioses griegos, les dieron nuevos nombres. Entonces, veamos, Hermes se convirtió en Mercurio, Afrodita, Venus, Gaia, la Tierra, y Selene fue Luna, la Luna. Ares, Marte, Zeus, Júpiter, y Cronos, Saturno. Los dioses marchan en fila. Exacto. De acuerdo con los informes del Observatorio Real, esta alineación orbital ocurre solo una vez cada 500 años. Y la próxima tendrá lugar dentro de dos días. Y será, quiero decir, si hemos de creer en el enigma de Solón, cuando el tesoro de la Aldantira se levantará. Pero, ¿dónde está el tesoro? Bien, la leyenda dice que está escondido en la Torre del Miedo. Y la palabra griega para miedo es, por supuesto, Rap-tera. ¿Dónde está esa foto? Había una foto. La foto, la foto. ¿Dónde está la foto? Sí, aquí estamos. Eso es, y aquí estoy yo con MacGyver, y aquí estoy yo con tu abuelo. Y ahí está la torre. Profesor, usted ya sabe que ese volcán está en actividad. Sí, lo sé. Pero hay ruines cerca del cráter. Simon me llevó allí una vez. Correcto. Y en dos días, cuando los planetas se alineen, debemos ofrendar la Antorcha de la Verdad al Templo de los Siglos y descubrir el tesoro. Y por eso es esencial que encontremos la Antorcha. Pero si la secta tomó la Antorcha del Arca, ¿dónde la pondrían? Pues bien, probablemente la escondieron en el lugar más seguro que conocían. Las cuevas de Éxodo. La secta hizo estas pinturas de la Tántida basándose en descripciones del mismísimo libro de Platín. ¿Debió ser un paraíso? Sí. ¿La Antorcha de la Verdad, supongo? Sí, eso es correcto, sí. No nos dice mucho. ¿Qué forma tiene? Pues nadie lo sabe exactamente. Quiero decir que estas son las únicas representaciones que he visto. Pero, ¿cómo vamos a encontrar la Antorcha si no sabemos cómo es? Solón dice que es el espejo del mundo, que refleja el pasado, el presente y el futuro. Profesor, usted dijo que la secta fue expulsada por los romanos. Sí, los que no fueron muertos huyeron con el Arca. Pero pensaban que Solón regresaría algún día a buscar la Antorcha. Correcto. Quizá la escondieron donde imaginaron que sólo él podría encontrarla. Quizá. ¿Es esta la misma inscripción que está en el Arca? Sí, sí. Este es el enigma de Solón. Estas vetas parecen de Rumri. Mineral de hierro. El altar es magnético. Comprobemos. Guau, claro. Profesor, déjeme ese medallón. ¿Tienes alguna idea, MacGyver? Bien, si la secta sacó la Antorcha del Arca, quizá construyera una más grande, una mejor. ¿Y dónde está? Creo que estamos ahí. ¿Estás sugiriendo que toda esta cámara es un Arca gigante? Quizá esta sea la llave. Debemos hallar la cerradura. Quizá no. Quizá no. Quizá no. Quizá no. Son cosas. Quizá no. Quizá no. Quizá no. Quizá no. cl�لم. Quizá no. Quizá no. Ojalá, quizá sí hace muyеди Swissal. La antorcha de la verdad. Es aún más maravillosa de lo que jamás había imaginado. Espere. Quieto ahí. Creo que está bien. Se equivoca. Estas cuevas están llenas de sorpresas desagradables, me tengo. Lord Cleave a sus órdenes. Tengo una deuda con usted de gratitud, señor MacGyver. Y con usted, señorita Carson. Ahora, si no les importa dar la antorcha de la verdad a mi socio... ¿Socio? Lo lamento de veras, MacGyver. Esto no me gusta, Cliff. ¿Prometiste no hacerles daño? No es mi intención, pero no podemos permitir que nos sigan. Confiado en usted. ¿Cómo puede hacer esto, Atticus? No es un criminal. Tenemos lo que buscábamos. Salgamos de aquí. El general Zabros está en lo cierto. Vamos, profesor. El tesoro de la Atlántida nos aguarda. Lord Cleave tiene razón. No podemos permitir que nos siga. ¡Vamos. ¡Mañ, que le impas a los brazos sobre tu cabeza! Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? No puedo creer que Atticus hiciera eso. Su presión, la comicia de Cliff, tiene sentido. Lo siento. Sé que le respetabas. Hasta ahora. Hicimos exactamente lo que Cliff quería. Ahora él y Zabros van a robar el tesoro gracias a nosotros. Puede que no. ¿La finca de Cliff? Vamos allá. Parece que están planeando un viaje. No podemos permitir que se vayan con las reliquias. Lo sé. Acuérdate. Pueden de ver. Pueden de ver. Si. Puede que no hayas leas. Fue un parque, desventuas. No hayas leas leas. No hayas leas 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 leas. ¡Vamos! Mira que maravilla, el mundo no ha visto nada igual en miles de años, es verdaderamente magnífica. Probablemente la cosa más bella que jamás haya adquirido debe valer millones. ¿Dinero? Es lo único que significa para ti. El dinero me compró un título, esta propiedad. Ahora me ayudará a entrar en la historia como el descubridor del tesoro de la Atlántida. Lo siento, co-descubridor. ¿Crees que puedes comprar el que tu nombre entre en los libros de historia? No sería el primero. Respondan. Que alguien me responda, por favor. Respondan, es una emergencia. Tomemos un jerez para celebrarlo. Puede que me vea obligado a trabajar contigo, pero no esperes que lo disfrute. Por favor, profesor, evíteme la hipocresía. Usted y yo somos iguales. En cuanto a Zabros, solo quiere el dinero para costear su revolución en Macedonia. Pero usted y yo compartimos el mismo sueño, encontrar el tesoro de la Atlántida, no importa lo que exija o lo que cueste. Entré. Kelly. Señorita Carson. ¡Pero no! ¡Por favor! No es preciso ser violento con ella. Si ella está aquí, también está McGeaver. El general Zabros tiene razón. ¿Dónde está McGeaver? ¡No! ¡No hay que ser violento con ella! Si ella está aquí, también está McGeaver. Contéstele. Díganos dónde está McKeever. No pienso decirles ni una palabra. Kelly, yo creo de verdad que deberías responderles. Yo no traiciono a mis amigos. Voy a hacer que hable. ¡Alto! Ah, señor McKeever, le estábamos esperando. Debería saber que aquí su socio trató de matarnos. ¿Cliff, es eso cierto? No sé, ingenuo. ¿Creía realmente que podía dejar que nos siguieran o llamaran a la policía? Bien pensado. No hemos venido solos. ¡Oh, vamos! No creerá que voy a tragar un truco tan viejo. ¡No! Sí, claro. ¿Ahora de qué lado está? Del vuestro. ¿No podemos discutirlo más tarde? Tiene razón, McKeever. ¿Por dónde? Al avión. ¡McKeever! ¡McKeever! Tengo que decirte una cosa. De luego, sube. ¡La ventana! No hay llave de contacto. Eso es lo que intentaba decirte. La quité para que no pudieran escapar con las reliquias. Fue una buena idea. ¿Dónde está? Por ahí fuera. Fue una mala idea. Están escapando. No hay llave de contacto. No hay llave de contacto. Estuvimos cerca. Bravo, bien hecho, McKeever. Sabía que nos sacarías de ese enredo. Siempre dije que eras mi alumno más brillante. Lo siento. Tienes razón en enfadarte conmigo. Me equivoqué. Fui estúpido al pensar que podría controlar a Cliff. Casi logra que nos maten. Debes creerme. Nunca pensé que te harían ningún daño a ti o a Kelly. Lo cierto es que estaba asustado. Había perdido mi puesto en la academia. Estaba desesperado. Pensé que era mi última oportunidad. No podía soportar la idea de perderla. Creí que odiaba a los cazadores de tesoros como Cliff. Los odio. Pero encontrar el tesoro de la Atlántida significa más que riquezas. Probará que la Atlántida realmente existió. Y que ha habido tiempos en que la gente no vivió para la guerra y la conquista, sino para adorar la paz y el conocimiento. Y si volviésemos a ser como entonces, podríamos ser como ellos. Es un sueño bonito. Estoy convencido de que puede volverse realidad. Es un sueño maravilloso, profesor. Pero ¿se le ocurrió acaso que Cliff pudiera tener otros planes para el tesoro? ¿Crees que él y Zabros vendrán tras nosotros? Sí. Sí, eso creo. Tera, Grecia. La Torre del Miedo. El tesoro de la Atlántida yace en algún lugar de ese cráneo. ¿Parece acogedor? La última vez que hubo una gran erupción, destruyó media isla. Junto con la Atlántida. Maravilloso. ¿Simon? ¡Simon! ¡Simon! ¡Dios, no! Esto es obra de Cliff. Padece una conmoción. Probablemente un hematoma subdural. Podría hacer más cuando lo llevemos a un hospital de Atenas. Pero está demasiado débil para moverlo. Todo cuanto puedo hacer ahora es aliviarlo. No se preocupe. No se preocupe. Me quedaré con él. ¡Efjaristos! Parece que se recuperará. Parece que se recuperará. Parece que se recuperará. Tenerán y robarán el tesoro. ¡Y todo por mi culpa! ¡Ojalá nunca hubiera sabido nada de la Atlántida! Es extraño. ¿Qué? La tapa. No es magnética. ¿Cómo puede ser? Pues no lo sé. ¿Qué vas a hacer? Confía en mí, profesor. Confía en mí. Es platino. Por eso no es magnética. Nunca antes había visto marcas como estas. Solo puede significar una cosa. Debe ser una página del libro de la Atlántida, escondida ahí por Solón en persona. Kelly, ¿podrías llevarnos hasta el cráter? Sí. Si salimos ahora, llegaremos al anochecer. Perfecto. 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 Parece que haya sido un templo. Extraño sitio para construirlo, aunque ideal para esconder un tesoro. Bien, si hubo una entrada hace mucho que fue destruida. ¡Aquí! ¡Aquí! Quitemos esto. ¡Epa, McKeever! ¿Puedes? ¡Aquí, McKeever! ¿Has encontrado algo? ¡Ah, sí! ¡Algo grande! ¡Increíble! ¿Sabe qué es? Un modelo copernicano del sistema solar, construido miles de años antes de que Copérnico naciera. Los planetas deben estar en una órbita cercana a su alineación. El cambio gravitacional de la alineación crea la inestabilidad del volcán. Algo que no me gusta. Solón dijo, entrando por las puertas del Hades. Bien, ¿a qué estamos esperando? Pobre diablo. ¿Pero qué lo probó? ¿Creéis que es Clee? Afortunadamente, no. Todos recordarán al general Zabros, mi ex socio. ¿Termina todas sus asociaciones así? Al contrario. El general se lo hizo él mismo. Como podrán ver, la codicia carente de cautela es una mezcla altamente combustible. Yo, por otra parte, soy un individuo muy cauto. Esperé a que llegaran para mostrarnos el modo de atravesar este impedimento. ¿Por qué habríamos de ayudarle? Porque la duración de sus vidas es directamente proporcional a como me sean de útiles. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Los dos Smart Channel... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Sí, esa. ¿Qué opináis? No es así. A ver. No, no. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Es una llave? Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna. Gracias, MacGyver. Ahora veo por qué era el alumno preferido de Atticus. ¿Pero qué es este cristal rojo? Quizá sea una estrella. No hemos venido a hablar de astronomía. Después de usted, MacGyver. Sigan avanzando. ¡Aquí! Es maravilloso. Es extraordinario. Es tremendo. Irá por fin el templo de los siglos. Esta estatua es extraordinaria. Nunca vi nada parecido. No creo que sea una estatua. Tienes razón. Creo que hemos descubierto a Solón en persona. Debió sorprenderte una erupción volcánica que le cubrió de ceniza ardiendo. Como los cuerpos de Pompeya. Llevaba algo cogido aquí. Es el libro de Platino. Sí, como la página que encontramos dentro del arca. Sí, creo que será mejor que yo lo tenga. Puede que alcance para costear mis gastos de viaje. ¡Mirad! ¡Los dioses marchan en fila! El enigma dice que cuando esto ocurra encontraremos el tesoro de la Atlántida. ¿Dónde está? El cristal rojo. El del observatorio. Olvidamos el segundo renglón. Écate corre por los cielos. Los planetas no bastan para revelar el tesoro. Hace falta algo más. Écate debe aparecer. ¿Quién demonios es Écate? La diosa de la noche que conduce un carro al fuego. Allí está. Una lluvia de meteoritos. A menos que me equivoque, la gravedad extra tendrá que hacerlo. ¡El templo! ¡Deja! ¡¿Dónde está el tesoro?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! El tesoro. ¡¿Dónde está?! ¡Profesor! El libro. Deme el libro. ¿No quiere el tesoro? Deme el libro. Estas no son páginas. ¿Qué otra cosa puede ser? Tarjetas perforadas. Debe tratarse de un antiguo ordenador. Es un ordenador. Y estas tarjetas lo programan. Que al ime de estas es donde los símbolos coincidan. Profesor, deme la torcha. ¿Pero cómo funciona? ¿Un ordenador precisa electricidad? Quizá no. La gente de la Atlántida utilizaba la energía del volcán. Utilizaba la tecnología geotérmica. ¿Quiere decir que esto funciona con calor? No. Vapor. No. 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 ¡Los cofres del tesoro! ¡Atrás! Aquí solo hay papel. ¡Manuscritos invador! ¿Dónde está el tesoro? Creo que lo está viendo. Eso es. Solón mismo dijo que el tesoro de la Atlántida tiene el poder de dirigir la mente de los hombres. ¡Por supuesto! ¡Libros! ¡No! ¡No puede ser verdad! El tesoro de la Atlántida es el conocimiento. ¡Tiene que haber más! ¡No! ¡Están destruyendo los manuscritos! ¡Apártese, estúpido viejo loco! ¡Quiero el tesoro! ¡No! ¡Tenemos que irnos! Pero todo este conocimiento no podemos dejar que se destruya. Vamos, Kelly, Kelly, vamos. Olvidémonos. Esa es la única salida. Quizá también nosotros podamos servirnos de un poco de energía geotérmica. ¿Energía geotérmica? Profesor, dame con su chaqueta a uno de esos tubos. Ponga una roca encima. Kelly, ponte junto a la torcha. No sé qué se te habrá ocurrido, MacGyver, pero dame prisa. ¡No! 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 ¿De acuerdo, Kelly, ponte? ¡Bájala! ¡Vámonos! ¡Cierra la calle! Muy bien, ven aquí. Profesor, ocúpese de la antorcha. ¿Estás segura? Sí. Su, védate. Dele. ¡Alto! Muy bien, profesor. Su turno. ¡Vamos! ¡La soca de arriba! ¡Sujétese! ¡Vamos! 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 Hace miles de años, antes de que el tiempo mismo fuera establecido tal como lo conocemos, existió la Atlántida. La Atlántida era una gran ciudad dedicada al arte y a la ciencia. Y los habitantes de la Atlántida vivían en altos edificios y en sus casas ya tenían fontanería. También inventaron la tecnología geotérmica. Y aún hay más lecciones importantes que aprender de la Atlántida. Y bien, ¿cuáles son? Sí, Brian. Crearon la democracia. Muy bien. Sí, otra, Taylor. Abolieron la esclavitud. Excelente, excelente, Brian. No había ejecuciones. Sí, eso es cierto. Yo, Ana. Los hombres y las mujeres recibían igual trato. Eso es correcto. A ver detrás, Sam. Creían en la paz, no en la guerra. Absolutamente cierto. Ahora, ¿podéis decirme cuál era el tesoro de la Atlántida? ¡El conocimiento! No os oigo. ¡El conocimiento! Aún no puedo oíros. ¡El conocimiento! ¡El conocimiento! ¡Todos sois mis alumnos más brillantes! ¡Gracias! 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 Mark Gibber. Hacia el día del juicio final. No, no, no. ¡Es imposible, MacGyver! ¡No lo conseguirás! ¿Por qué no? ¡Lo he hecho otras veces! ¡Con 180 kilos, no! ¡Puedo hacerlo! ¡Te lo aseguro! ¡Cuidado, Oswald! ¡MacGyver! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Ni pensarlo! ¡Maldito seas! ¡Vamos a morir los dos! ¡Nadie va a morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nadie va a morir!